Buenos días amigos, los saludo desde Morelia, son las 8 y cachito de la mañana, me levanté hace como 10-15 minutos y aquí, aquí están mis canes, ya quieren empezar a ladrar desde temprano y bueno, tengo que ir a Toluca, vamos a ir a conseguir el departamento donde vivir recuerdan la misión, porque hay que ir a vivir allá, porque el álbum se graba en Toluca y estoy muy cansado, estoy muy cansado, me he visto rápido y vamos para allá porque de hecho ya quedé con un amigo a las 12 del día y mientras más tarde salga de aquí, más tarde llego con él así que, acompáñenme rayos amigos, ya me retrasé un poco, tuve que volver a renderizar el video que saldrá el día de hoy que estoy grabando esto a 15, entonces bueno, ya no lo voy a subir, lo voy a subir ya estando allá porque si no, voy a llegar tardísimo y de por sí, ya vamos tarde, así que, que correrle listo amigos, ya estamos listos para irnos, miren, les quiero enseñar lo que traigo para que vean lo que es el compromiso, el micrófono, una luz, traigo aquí cables, cosas así aquí ya no sé ni que traigo, la computadora con la que edito y por supuesto una buena guitarra para practicar y ahora sí, vámonos porque ya se nos está haciendo tarde listo amigos, vamos a poner gasolina, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de los seguidores más antiguos que yo creo que en el 2015, si no me equivoco, me accidenté en autopista y eso me pone algo nervioso así que hay que ajustar llantas, poner gasolina, checar niveles y todo responsable lo hemos logrado amigos, solo que, ay, la verdad es muy estresante viajar para mí en carretera porque aparte no veo muy bien, ya llegando, ahorita no veo unos topes y pues me los paso súper feo ah no, horrible, horrible y bueno, me marcó hace un rato mi amigo Luis de que no va a poder encontrarnos porque se siente mal, pero van a llegar otros dos amigos estamos aquí a un semáforo del punto de encuentro y bueno, pues, creo que es hora de ir a comer algo, ¿no creen? bueno, me acaban de llamar, ellos van a llegar un poquito después entonces, ¿qué les parece que me acompañen por algo de comer? miren, hay unas tortas aquí cerca tienen de milanesa, de salchicha tienen de pollo, no sé de qué tanto de pierna y tú eliges de qué quieres, ¿va? vamos, vamos, vamos miren, dato súper, súper curioso en esta primaria estudió su servilleta es general Vicente Guerrero y por ahí entrábamos, a veces por aquí salíamos y estaba cool, no se puede ver tan bien porque estoy dentro del carro pero ahí estudié cuarto y sexto de primaria ya desayunamos, ahora de aquí a ver a mis amigos y después necesito pagar mi plan mi plan de teléfono porque ya me cortaron el internet ya no salen llamadas el pago creo que era ayer entonces hay que irlo a pagar y después ya ahora sí a checar dónde hay departamentos a checar precios a hacer citas para verlos y demás ay, me estoy asando y no llegan hace muchísimo calor cerré la ventana para que no se oiga tanto el ruido de los carros vamos a platicar tantito ¿ustedes creen que por el hecho de que una persona haya cometido errores en el pasado, hace unos años uno, dos, tres años tal vez ¿creen que eso significa que ya no vale nada la persona? o sea si tú a lo mejor te robaste algo hace un año es un ejemplo, ¿no? o te agarraste a golpes con un tipo hace unos meses o no sé lo que sea ¿creen que por eso ya no vales nada? o sea ¿creen que está bien de esa manera calificar a la gente como por lo que ha hecho y ya no puede cambiar ya no puede mejorar? no sé yo creo que no está bien creo que todos hemos hecho cosas malas y el hecho de que alguien te saque la lista de todo lo que has hecho malo esto, esto, esto y esto pues creo que no está cool creo que no deberíamos hartarnos así pero bueno me seguiré asando en lo que llegan esos muchachos así las quería agarrar puercas agárrense de la mano otra vez me estuvieron esperando 40 minutos deja de mí la gente hola, ¿cómo están? hay manifestación ¿en serio? ¿por qué nos agarraron la manifestación? ¿por qué están manifestando? manifiestenme esta ya, vámonos no sé, no alcanzo a ver por los cables creo que no es así 161, güey va, que va muchas gracias ok, vale muchas gracias le agradezco mucho sí, hasta luego hasta luego ¿cómo se llama? Rolando no, él, ¿cómo se llama? Costino ¿Costino? qué bonito es el nombre, ¿no? ¿qué pasó, man? vamos a grabar, boy le hubieras preguntado lo de la cita porque luego me va a llamar a mí yo creo que le voy a contestar y dice, hola, guapo sí te voy a mandar a ti te voy a mandar a ti las fotos entonces, ¿pero no quedaron de una hora? no, que me manda la cita así te lo chequemos ok, va entonces vamos acá a la otra cita mira, espera, mira ¿toma esa señora? no sé ¿le grabo las nalgas? hola, mami soy soltero uy, no, me van a traer la policía, güey pues vamos a ver el primer departamento se ve peligroso el barrio nosotros somos más peligrosos estamos más pesados pues ya ya conseguimos un departamento no se los puede enseñar porque ya vivía aquí hace muchos años entonces sé cómo es la señora es así como como, saben, muy a la antigua entonces se puede sacar de onda si estoy grabando va a decir me van a matar me quieren secuestrar y y ahorita voy a ver cómo le hago para lo de Laval ese es el problema porque es indispensable quieren un aval que tenga propiedad y dar la copia del predial del pago de predial y ya la hicimos entonces vamos ahorita a pagar mi plantel serie porque no traigo nada de internet y vamos a sacar dinero vamos para allá a ver dices de esa raya de la nube esta ¿qué hay con ella? esa madre es el puto proyecto hard wey esas madres sulfato de plata y la chingada wey para que la pinche población se quede ¿qué pasó? pues dinos ay mi opeta wey no me borra esa madre esa es Toluca no mira aquí lo que tiene Toluca wey son unos baches wey aquí los baches los hacen pero los hacen bien hechos ¿quiénes los hacen hechos? que si hondos y chidos hay mucho tráfico es lo que odio de la quincena es el único idea que la gente trae para hacer cosas aquel lugar si 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 ahorita chiquita mira nada más que rico siente la puerta muere la puerta muere la puerta esa es la puerta venga en serio bueno ¿tú qué tanto me estás siguiendo pues? ¿qué traigo un mono en la cara o qué? estás bien rica wey te voy a perseguir eh yo quiero guardarme la mano oye ¿otra vez tú? ¿otra vez tú? no estoy hasta la pinche madre no estoy hasta la pinche madre ¿no? ¿tú que sabes? ¿qué pasa? le puse a la pestaña ¡Gracias! Mira como... como chupa, como goza esta paleta ¿Qué le pasó a mi calaverita? Está como... ¡Mátenme! Está como aplastada Nada más Está rica, eh? Este tamarindo La otra vez le dije a tu hermana Que si me daba una pucha y se encabronó Sean serios por favor Ay, gracias Gracias Quiero ver un cerdo frente a todo YouTube Vine a comer con mis amigos y ahorita pasé al baño Para decirles que tengo un gran problema Nadie me quiere firmar de Abad O no pueden Porque no tienen propiedad o no quieren Entonces estamos en graves problemas ¿Cómo terminará esto? No lo sé Subway Subway, patrocinerme No me gusta Subway, pero no había de otra Todo está muy lleno ¿Por qué tenía hambre antes de que viniéramos? Llegamos aquí Y me lleno Ya no tengo hambre ¿Y qué es tu entrenador? De pollo con no sé qué más pepe De pollo con no sé qué más pepe ¿El hambre se te fue por? No se tan mal Te hace mucho calor ¿Tú crees? Porque estoy angustiado ¿Y bueno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, disculpe Hola, ya se estaba respondiendo Ah, gracias Este, ya la había Perdón, ¿ya la había marcado? Ah, perdón, ¿entonces no eres tú? Ah, no, este... Es que también estoy checando por los departamentos Ah, ok Me interesaron Ok ¿Cuál te interesa? ¿El vacío o el semilla mueblada? Este... ¿Qué precio varía? ¿Cómo varía el precio de uno a otro? Eh... 200 pesos Ah, ok Pues yo creo que el semiamueblado ¿En cuánto saldría? 30% Ojalá y se concrete con esta, con esta señora Eh... el departamento Es que no se los puedo ahorita aquí mostrar Pues no se ve tan mal O sea, lógicamente No sé si como, wow El departamento de... Del lobo de Wall Street Pues no Pero yo creo que me iría por la opción con muebles Son 200 pesos más Y me ahorraría estar comprando colchón Y tendría donde sentarse mis amigos cuando vayan a una sala y todo Vamos a verlo Pero antes Quedamos de ver otro En... 15 minutos Por acá cerca Entonces... No sé si ir... Pues vamos, para que no quedemos mal Pues tristemente Checamos varias opciones más Y la verdad es de que Estaban muy fuera los lugares Uno que sí me gustó No me lo quisieron rentar Por la falta de aval Y estoy preocupado, amigos Yo creo que Voy a cerrar este vlog Del día de hoy Y pues nadie dijo que iba a ser fácil ¿Verdad? Nadie dijo que iba a ser fácil Nos vamos a topar con pare de vez en cuando Pero pues no hay bronca Vamos a... Vamos a seguir adelante Y... Si el video te gustó Una manita arriba Disculpen que... Que no estoy muy feliz La verdad No, estoy muy feliz Y comenten Aquí en la parte de abajo Me gustaría leerlo Suscríbanse Hay videos nuevos todos los días Y recuerden mis redes sociales Están aquí en la descripción Ahí se van a enterar No sé si vaya a ser otro vlog Cuando ya consigamos O les voy a avisar Sí, yo creo que les voy a avisar Les voy a avisar ahí Por mi Instagram Síganme Está aquí en la descripción Y nos vemos mañana Con otro video Cuídense mucho Y acuérdense Que los quiero Bye Thank you for calling south of the border How can I help you? Hey Can I ask you a question? Yes Can you do me a favor? Uh, what is the favor? Who are you calling? I'm sorry? Who are you calling? Who am I calling? My name is Nico My name is Nico Nico? So this is the American dream You! So this is the American dream What's the deal? Um, what's the deal? Are you asleep? Are you asleep or something? I'm, I'm sorry I didn't catch what What was the... Why do you whisper? I'm not whispering Why do you whisper? I'm not whispering Why are you whispering? I'm not whispering Are you hiding in the trash can again Or the trunk of a car? What was the question is? Are you hiding in the trash can again Or the trunk of a car? No, I am not Yeah, sure Did you have a question That I can answer for you? Can you do me a favor? Yes Okay This is your America Really? I'm sorry? I'm sorry? What was the favor? What? Hey! Thank you Thank you You enjoying your day? I'm sorry? You're having a good day? I'm having a great day I'm having a great day What's the deal? We have $6 piña colada today Man, this country is insane $6 for a piña colada? Yeah, sure I don't think it's that bad You understand? What exactly were you asleep like? You understand? Are you asleep or something? No, I'm awake Don't be such a drama qu... A drama... A drama person I'll try to calm down No... No thanks, lady Hello again, bitch Goodbye Have a great day, thank you No!